¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Colombia! 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 ¡Tocan las pelotas a Javier Rodríguez! ¡La brindilla que lo agarré! ¡Santos Borrecos! ¡Penemos Marburillo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Qué colombia! Es un partido bastante difícil donde estuvimos jugando a los 40 minutos. El profe nos puso a jugar y bueno, lo importante es que el público nos acompañó y esperemos que en el equipo paguen. ¡Ja, ja, ja! Ya vimos a Julián Beltrán, ya vimos a Omar Murillo, recibimos a Aníbal Baeza y a Caralito Martínez. ¡Bravo! ¡Los hombres de negro! ¡Ay, qué animáticos! ¡Many in black! ¡Los caerazas! ¡Los caerazas! ¡Los caerazas! ¡Los caerazas! ¡Los caerazas! ¡Falta a Sayita, que es quien lo mandamos a hacer trabajo de campo en Londres! ¡Está en Londres! ¡Está allá! ¡Londres! 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 Un saludo ¿cómo debe ser? ¡Ahhhh! ¡No lo vaya a besar! ¡No lo vaya a besar! ¡Ahh! ¡Oh, que estará Rafa por ahí! ¡Oh, que Rafa se pone bravo! ¡Ja, ja, 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 ja! Aníbal, bienvenido papá! ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Eso es lindo! ¡Ahhhh! ¡Pero por lo menos se lo hace! ¡Ahhh! ¡Pues nosotros... ¡Ahhh! ¡Beseme a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué bien! ¡Pero qué bien! carlitos hace cuantos años se emitió el primer capítulo de también caerás como cuenta exacta no pero más o menos hacia el año 2002 está perdido mayor mayo del año 99 en mayo del 99 fue la primera emisión de también caerás se terminó 14 de mayo del año 2014 como 13 14 tengo que decirles que programa como ese no ha vuelto a salir en la televisión colombiana que no es más les digo a la madrugada cuando lo pasan a las 3 45 de la mañana ahora quiero cada uno que me cuentes mi historia de cómo llegó a también caerás carlito como es tu caso bueno yo llegué porque yo estaba precisamente hacia el año 2002 en eeuu estaba viviendo en miami y trabajaba con los marinillos grande humorista yo era guitarrista del grupo virus de saulo garcía y su grupo virus en eeuu entonces llegamos a un programa que se llamaba los metiches de univisión entonces hacíamos humor para mexicanos y allí tuve la oportunidad de volverme a encontrar con nelson neira a varela saludo que está por allá en los ángeles barelita entonces yo le dije a nelson nelson porque no se viene a trabajar acá con con los metiches y mejor no usted tienes que irse para colombia trabajar con con también caerás yo le dije no pues pero más que pasa me dijo usted llegaba a bogotá y me llama lo llamé apenas llegué a bogotá me presentó con dianita sánchez nuestra dianita un beso en la eternidad a nuestra directora de también caerás llegué y la conocí y inmediatamente me enganchan con el programa empiezo a hacer cámaras escondidas y arrancó a ser el personaje del besucón ok vamos a hablar más profundidad sandrita bueno por este lado voto como llegas quien te echó el ojo como yo llegué para el capítulo entre comillas piloto de también caerás y llegué allá porque yo estaba estudiando actuación y además entrenaba artes marciales yo soy cinturón negro en taekwondo y presente un casting porque estaban buscando un personaje que era el ninja entonces hice el casting ahí con las patadas y las cosas de espectaculares y quede pero no para grabar el ninja sino para ser parte como de cámaras escondidas generales y yo empecé desde el capítulo 1 de también caerás haciendo diferentes doble de riesgo y además como doble de riesgo entonces yo creo que soy la persona más atropellada de este país yo creo que hice unas 50 150 atropelladas me caí escaleras ahí me vestían como la abuelita la viejita jefe y carajo que me caiga de este rp se inspiró en ti por supuesto por supuesto él era así cuando entró al programa me rehabilité y también caras para mí fue toda una escuela porque además de hacer la parte actoral las acrobacias y demás comenzó a ser parte del equipo creativo y terminé siendo libretista y parte como de la dirección creativa del programa entonces para el cerebro del programa te felicito si es así mira tú sí definitivamente dios te tenía para pasar por esa calle por esa y tu actitud tal cual así fue mi llegada también que eras recuerdo que yo llegaba a bogotá había hecho nada nunca en televisión y ellos estaban grabando por las flores ahí por la estación de flores y cuando yo veo todas las cámaras todo yo wow recién llegaba a bogotá yo como wii sangra y algo el micrófono entonces iba con un panito entre el panita uy mira están grabando bacano había las luces y yo me acerqué y me encuentro yo con el director que era el nuestro realizador diego avila y yo le digo venga es que como hace uno mire a mí me gustaría entrar al programa que hay que hacer entonces él me dice pero así todo chistoso y usted qué sabe hacer qué qué yo digo mire yo sé imitar a celia cruz y también y como hace un brasileño entonces yo como abusé y estaba dado de esa diario en tromeda los ojos triulendo y ellos muertos de la risa ahí el man me dio la dirección en ese tiempo caracol quedaba como en la 19 en el grado de la macarena en ese tiempo sí a los dos días fui hice un casting y mi primera cámara fue que grabamos ahí en maloca que era un brasilero que se le roban las maletas son mis maletas mis maletas y desde ahí empecé y como decía ahorita aníbal pues bueno logré también entrar al grupo de creativos que para mí fue un honor poder estar con estos maestros y que le aprendí muchísimo y que creo que también caerás yo he hecho novelas he hecho cosas pero también caras me da un reconocimiento que la gente aún todavía no se olvida donde me ven es hoy el negro también caerás hay el que despertaba en los buses yo creo que también caerás es la bandera de colombia o sea es la insignia todo mundo en colombia sabe que era también nicarás julian beltrán así bueno yo fui invitado por un compañero que ya estaban en el elenco en ese entonces javier rodríguez él ya hacía parte de menos comedia javiercito actor compañero mío de formación de escuela y él ya estaba en el elenco y alguna vez le preguntaron estamos un actor que nos colabore como cómplice un actor cómplice conocí a carlos y nació este amor mira este amor maravilloso desde el día hasta el día de hoy no nos hemos separado entonces me invitan a hacer una cámara escondida me acuerdo que la la víctima era como rafa pedroso una cosa así otro compañero actor pero hice también mi trabajo marcelo eso y la humildad si hice también mi trabajo que al cabo de los días me llamaron me dijeron venga usted tiene chispa no le gustaría entrar al elenco y yo sí donde ya de una ya era fan del programa y desde entonces hasta el último día del programa y estuvimos haciendo parte del equipo para mí la escuela más importante improvisación lejos de cualquier otra escuela y lo que quieran llamarlo taller a cambia lo que sea fue también caerás para todos nosotros porque fuera ahí en caliente en vivo tienes que hacer esto y sálvala anécdota que recuerdes de esa época que te haya marcado en las veces que corrimos peligro yo creo que la gente reaccionaba alguna vez estábamos haciendo una de un camión de basura que llegaba y obviamente recogía la basura de la calle y nosotros a propósito sacábamos unas bolsas pero este era un trasteo sacamos bolsas negras que parecían obviamente basura y para iba pasando a alguien le decían por favor me eche un ojito mientras sacó otra bolsa cuando cuando nuestro cómplice iba y iba a ir a traer más bolsas ya venía el camión de la basura yo venía recogiendo basura de la calle y cuando voy a coger estas basuras me toma la víctima del cuello me dice señor mentiras mentiras esto es una bromita y tocó destaparla y mismo si no el hombre me pega siempre teníamos un equipo que reaccionaba inmediatamente por si ninguno se llevó un golpe de las que a mí me no quiero perdón no perdón que te corte carlitos nunca me olvidé una que me hizo una anticámara cuando tapas la antena ahora sí pero es que le está acostumbrado a coger con delicadeza es muy pequeño una anticámara que en ese tiempo estaba trabajando creo que en la policía cívica a mezca él era policía entonces el que hizo toda esa logística que yo era una de una red de apartamentos y me hicieron llorar ese día mejor dicho me quitaron la ropa me bañaron cómo será que hasta el defensor del televidente llamaron porque no soportaron lo que me hicieron y la gente llamó tanto una broma a vos claro era una broma la anticámara y me hicieron llorar eso llorando a mi mamá eso ese día yo era una vaina que nunca me voy a olvidar que hasta el sol de hoy la siguen repitiendo a vos te sonaron si a mí me pegaron a mí me noquearon estaba haciendo yo el mejor partido el mejor partido era uno que entregaba una tarjeta le pedía una dirección y después lo miraba de la delicia hasta nos la han dicho que tiene los ojos muy típicos le compro unos tenis como quiera entonces yo los invitaba a que les sí les invitaba a tomarse un cafecito una empanada o a que le compraba un blue jean entonces en una de esas estaba con un tipo de frente de un centro comercial y yo y yo porque estaba muy esquivo y ese día no hemos tenido muchas víctimas y yo no tocaba hacerse la alguien y yo venga y nosotros tenemos por norma en las cámaras escondidas que no podemos tocar a la víctima nosotros nunca tocamos respeto claro pero yo ese día está tan desesperado porque me estaba lleno que yo lo cogí de la de la de la camisa del saco y les hay no venga no me vaya que si acá cuando yo siento esquema en solta y va téngalo de ahí no me acuerdo más dos días después también quedará oigan hagamos quién es el más rápido levanta la mano si lo son o señalan a ser ya o señala a nosotros se señalan a sí mismo y arrancamos quién es el más creativo con las bromas y la humildad y la humildad el líder el que más lidera que tiene alma de líder carlito quién es el más impuntual el vasco melón hamburguesas el más coqueto solo por trabajo a la mejor a quien tiene más fanaticada a quién es el más introvertido no creo que exista quién improvisa más no hay sí los caerás que se viene este proyecto donde lo vamos a poder ver desde cuándo cuéntenos detalles como nace la idea era una petición del público una necesidad juli también lo acabas de decir una petición del público por eso el nombre también porque siempre nosotros llegamos a cualquier llega a cualquier lugar y decían llegaron los caerás de los caerás entonces a la hora de conformar este grupo de desempolvar este grupo dios pero como no tenemos que llamarnos como nos llama la gente somos los caerás y esto nace desde una idea que se inventa este maravilloso señor llamado carlos martínez carlos y comercio llamado bueno lo que pasa es que esto antes de ser lo que están viendo ustedes hace apenas una semana nosotros veníamos trabajando con el señor julián una pro un proyecto que tenemos un emprendimiento un emprendimiento que se llama sanandrecito puntocom ok ese es emprendimiento es ver a los comerciantes porque nosotros toda la vida hemos sido comerciantes y entonces albergar en el trabajo bajo una sola plataforma ya te digo queríamos a los comerciantes en este afán de las redes sociales de hacer contenidos pues yo llegué de julie porque no hacemos cámaras escondidas para que podamos aliarlas y podamos traer a colación lo que hacíamos hace unos años donde hacíamos un que buena onda o mejor día de tu vida y traigamos lo para que lo mezclemos con el comercio para que se vea realmente lo que hacen en san andrecito que aquí hay gente buena que en la zona se puede venir y que tenemos un ecommerce donde ya puede la gente entrar y comprar sus productos sanandrecito puntocom y allí entonces quisimos aliar todo esto y cuando la propuesta sale de empezar a hacer los contenidos pues aparecen este par de locos que los trae julie y entonces ya cuando nos dimos cuenta hace tres días que hicimos el lanzamiento dijimos pero venga no hemos llamado a vasalla y esto por cogió otro camino esto ya no era ayudando y ganando con sanandrecito puntocom sino ahora los caderas y sanandrecito puntocom haciendo una cosa que pues hombre esto ha crecido en una semana esto se nos está saliendo de las manos está desbordándose y estamos felices lo que queremos hacer es lo que queremos conseguir lo vamos a emitir a través de las redes no de todas las redes sociales con las plataformas las plataformas queremos es precisamente exaltar esa parte bonita que tenemos los colombianos a nosotros normalmente si vemos que alguien necesita levantar una caja vamos y le ayudamos y no pensamos en lo natural lo natural del colombiano entonces queremos exaltar esa cualidad que tenemos los colombianos de que ayudamos sin interés y nosotros vamos a recompensar eso y queremos elegir a las personas apropiadas entonces en nuestra primera broma que ya hicimos el elegido fue una persona que llevaba trabajando o lleva trabajando 25 años en en cabaret que era el que cuidaba la puerta siempre muy atento pochito muy o sea lo cogimos a él porque es un tipo que es un vacanzote de tiempo completo y le hicimos una broma que eso va a ser nuestro extremo así que la tienen que ver ese es nuestro estreno el final era tan tan triste supuestamente que el tipo mejor dicho iba a perder todo y llegamos nosotros con ese premio exaltando esa cualidad de que él desinteresado nos ayudó nos colaboró decía no esperaba que hicieran esto y queremos hacer esto con todo el mundo entonces si la gente que nos está viendo allá en las casas dice hay mi primo eso es un buen agente y además él es hincha de santa fe y le dolió muchísimo lo al bucaramanga si lo ponen a que se ponga una camiseta del bucaramanga seguramente antes vamos queremos enviarnos también a nuestras redes sociales así aparecemos arroba los caerás en instagram en instagram facebook youtube en el texto en x en x también en only las comisarías de familia también esto suena bien esto hay que mirarlo ustedes ya tienen mucha imagen se van a tener que caracterizar también porque si no lo van a reconocer y va va a ser muy evidente pero es un proyecto lindo más de corazón de amigos de panas y con ese sentido social que dice sandra que me parece que le da un toque muy especial real marcelo y primero antemano darle gracias a ustedes por brindarnos estos espacios los cuales mucha gente en la calle y nuestros compañeros me lo pueden decir es venga porque dejaron de presentar a mí a mí cuando me llama julian yo ya sabía digamos carlitos que es un empresario que hace rato cada uno está pues en sus obligaciones aníbal también en su camello julie y cuando julie me dice ves que estamos haciendo esto con carlito lo de sanandrecito puntocom entonces hay esta idea y este proyecto y apenas me hablan de las cámaras escondidas yo digo wow ya los cachetes se pusieron rojos porque yo dije a mí no me digas dos veces mi agradecimiento es mayúsculo para todo lo que también caerás hizo en mi carrera yo creo que todo lo que he podido lograr hoy en día gracias a también caras y hoy poder resonar con mis compañeros después de tantos años unirnos a y sentirnos que estamos vivos con esa energía de hacer bromas de hacer de sonreírle a la vida y además lo social es un programa icónico de la televisión muchas generaciones todavía lo tienen la memoria en el corazón lo extrañábamos y esperamos que esto crezca a grande escala porque hace falta en nuestra televisión había que volver había que volver volvió menudo esos empresarios que muchos empresarios van a y la forma más fácil que lo estamos haciendo para viralizarnos y por temas de producción resulta que en este comercio san andrecito hay muchos centros comerciales sí y hoy en día todos los centros comerciales tienen cámaras cámaras de seguridad nosotros estamos aprovechando todas esas cámaras en nuestro favor la estructura en nuestra estructura y tenemos también aprovechamos otra cosa todo está perfecto hay muchas cosas que tenemos en granada esos centros comerciales muy seguramente van a creer que los caderas estén allá comuníquense con nosotros porque queremos es una alianza es una alianza pero mira que más que el negocio pero porque es como le están mostrando las personas de verdad en colombia que colombiano compre y vende colombiano colombiano ayuda del colombiano el colombiano es la mejor persona de este mundo marcelo y sandrita se los juro yo he tenido la oportunidad de viajar por el mundo encontrarme con gente de muchos países pero el ser humano que es el colombiano créanme yo lo digo con orgullo con berraquera con amor y por eso tenemos que trabajar sigo creyendo que colombia es es lo mejor que tenemos y es nuestra marca y a colombia 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 un tesorito y hay que explorar eso lo bueno nuestras cualidades las facultades y hacerle o ya cálmate mi amor la bubucela humana si bien porque vamos a usar las cámaras de los centros comerciales que es que son los madres son rapidito cada uno redes sociales en una pequeña actualidad más allá de los caderas pero muy rápido carlos muy rápido arroba el periodista besucón en todas las redes en instagram en facebook síganos ahí y nada y sigan a arroba los los caderas que es lo que queremos aníbal bueno mis redes son aníbal baeza g con gato baeza con zeta que me pueden seguir ahí en instagram en facebook etcétera etcétera y noticia rápida el 29 de agosto se estrenó la película asalto al mayor en donde tuve el honor de una película dirigida por el maestro mazo y escrita por el maestrísimo el gordo benjumea hay que ver las redes sociales instagram bola 8 con número actor instagram omar murillo libese a live en facebook y todo súper conectado con arroba los caderas si empiezan a seguir ya las redes de los caderas les tengo una sorpresa las que estén escuchando de ella arroba los caderas empiecen a seguir el tengo sorpresas julian beltrán en instagram julian beltrán guión al piso actor julian beltrán facebook x julian beltrán julipas sus tres y también me consiguen en burger fin brazas de el tiempo digital para cada uno para cada uno para cada uno y hay bravísimo para los el tiempo digital para cada uno 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 para cada